todas las personas nos están pidiendo acciones fuertes contundentes todos compartimos el nivel de urgencia y desesperación el día de hoy hemos mandado esta carta al estado vaticano pidiéndole al papa francisco que pueda contribuir con este corredor humanitario estamos hablando con embajadas con la comunidad internacional y a nivel interno también decirles de que la unidad inició desde antier una serie de reuniones con diversos sectores para poder pasar a un proceso de acciones movilizativas que junto con un paro nacional nos permitan por fin abrir el camino a la libertad y a la justicia